La celebración de un año más de vida de Estado de Oriente se acerca, por ello se encuentra todo listo para realizar la carrera Nissan que año con año se lleva a cabo con dicha finalidad, teniendo en esta edición una bolsa de premiación de 26 mil pesos. Entre los participantes que ocupen los primeros lugares en diversas categorías, esperando a cientos de participantes de la región y del país, a quienes se les entrega una playera conmemorativa, un número de competidor y una medalla por su participación, Rafael Castro González, director de administración de Estado de Oriente, invitó a participar este 30 de octubre en dicha actividad. Como les comentaba ahorita, la mayor parte de la participación es en la categoría familiar, eso nos habla de que es un proyecto familiar, es un permiso que nos damos para despertarnos en la mañana e irnos con nuestros hijos a caminar, a las 10 de la mañana quizás ya habremos terminado y habremos hecho algo muy importante creo, teniendo un proyecto familiar y después de ahí pues bueno ya podemos empezar nuestro domingo realmente, es un evento que se hace temprano, creo que no le robamos el tiempo y todo lo contrario estamos abonando a la participación familiar y el deporte también se fomenta porque no es cualquier 5 kilómetros, no es una ruta sencilla, no es una ruta rutinaria sino que es retadora, muy retadora los invito a que la entrenen, tanto la de 5 kilómetros como la de 15 kilómetros que además del paisaje del cerro de Chignatla subirlo, los que vivan en Teciutlán y no hayan subido al cerro de Chignatla de verdad debería darles vergüenza, pero esta es la oportunidad de hacerlo para una buena causa que es el deporte y es espectacular, yo que el año pasado tuve oportunidad de hacer la ruta, quedé muy sorprendido de lo exuberante que es la vegetación, la ruta es preciosa aunque si es muy cansada, pero bueno pues para eso hay que entrenar, tenemos tiempo, tenemos un mes. Esta carrera se llevará a cabo el domingo 30 de septiembre en el municipio de Chignatla, lugar en que un año más se toma en cuenta debido a la excelente ruta que presta para todos los participantes, las categorías que existen son 2 kilómetros familiar, 5 kilómetros amateur varonil y femenil, 15 kilómetros varonil femenil con un costo de 60 pesos la inscripción, esperando que este año sean muchas las familias que convivan en esta carrera. Les comentaba que el costo es simbólico, son 60 pesos solamente y para la inscripción puede ser en cualquiera de las sucursales de Sado de Oriente, tanto en Zacapuaxla, en Perote, aquí en Texutlán, en Plaza Cristal, también en nuestro local de Plaza Cristal, aquí en Texutlán, pero también en el Hotel Central tenemos un punto de inscripción y en los bajos del Palacio Municipal de Chignatla y el mismo día del evento, si llegando tempranito nos podemos allá inscribir. Pero si las playeras, pues mandamos a hacer un número limitado de playeras, entonces de repente nos vemos limitados en estas, por eso es que sí les invitaría a que nos inscribamos pronto para poder… Tenemos de repente gente que llega a molestarse porque ya no les tocan las tallas de los niños o ya no les toca la talla que prefieren, entonces esto normalmente pasa para la gente que se inscribe el número día del evento, pero si lo hacemos con tiempo todo va a salir bien. Es importante destacar que la ruta de los 15 kilómetros es con zonas no pavimentadas, adecuada para la categoría Ultratrail, por lo que aquellos que deseen participar deben estar bien entrenados para ello, destacó Castro González, quien reiteró que ya pueden inscribirse en cualquiera de las sucursales de esta localidad y la región, además de que se colocarán módulos en los bajos del Palacio Municipal de Chignatla en la entrada del Hotel Virreinal y el mismo día del evento, minutos antes de la salida de los corredores. Con información de Norberto Contreras para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.